Hacemos un merecido reconocimiento a todas y todos los profesionales de la salud que con esfuerzo, dedicación, valentía, entrega, humanismo y alta vocación de servicio han atendido a las personas que han sufrido las consecuencias de la enfermedad COVID-19. Este reconocimiento es una forma elemental por la cual la Cámara de Diputados a nombre del Pueblo de México le expresa su agradecimiento a todos y todas los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, enfermeros, personal de apoyo, trabajadores y trabajadoras sociales. Su servicio a México es invaluable. Esta medalla nos recordará que la gratitud es la memoria del corazón y que nuestro mayor anhelo es que pronto los abrazos cálidos, fraternos y amorosos regresen a nuestras familias.